Si han llegado a este video, me imagino que ya vieron mi ranking discográfico sobre Godspeed You Black Emperor. De no ser así, les extiendo la invitación a verlo, y recomiendo hacerlo para tener así una contextualización correspondiente. Sin más, vamos a lo que nos compete. Este es un conjunto que ya se cimentó en la historia como uno de los más grandes estandartes del llamado post-rock, género engañoso de describir a ciencia cierta dado que sus exponentes en general no presentan un sonido definido en lo particular, y esta misma banda en especial se distancia de sus contemporáneos desde su propuesta singular, con una aproximación muy cercana al mundo de la música de cámara, pero que de todas formas fueron pilar fundamental para definir ciertos recursos como esencia del post-rock en cuestión, el cual a futuro comentaremos a mayores racos como género en este canal. Formados en Quebec en 1994, pero comenzando a lanzar discos en 97, se han consagrado con una de las discografías de mayor calibre dentro de sus terrenos, la cual se ha dividido en dos grandes etapas. La primera finalizando en 2003, posterior al lanzamiento de su tercer LP, Yankee UXO, llevando a un receso y el mismo finalizando con el comienzo de la segunda etapa de la banda en 2010. Coincidiendo con el marco temporal de esta segunda etapa, se puede afirmar que durante la década de los 10, el post-rock afrontó un momento duro en comparación a las fructíferas décadas predecesoras. Sí, hubo joyas magistrales y lanzamientos destacables, algunos incluso se pueden posicionar sin problema entre lo mejor que salió dentro de toda la música de ese lapso, pero en general su florecimiento gracias a actos nuevos con ideas novedosas fue bastante limitado, sumando el hecho de que cada vez se venía percibiendo más y más como una sucesión de cruciendos formulados de manera despectiva, lo que afectó también a la gran mayoría de sus exponentes más legendarios, quienes pocos o en casos ningún trabajo destacable entregaron durante ese lapso. Con esto en mente se suele discutir que Godspeed fueron afectados por esta tendencia, en especial posterior al disco que les abrió la década, Alleluia Don't Bend a Sand, de 2012, el cual es de hecho de aquellas joyas que el género vio crearse durante esos tiempos y que marcó un notable cambio de filosofía compositiva, en que ahora pasaron de hacer trabajos estructurados como extensas suites casi de música clásica que pasaban la hora de duración a discos más concisos que a su vez aprovechaban más elementos ambientales y mucho de drone puro, así como muchas veces con estructuras mucho más convencionales, lo que implicó algunas alteraciones de su sonido tan reconocible, no de forma tan radical pero notoria sin duda. Y posterior al mencionado LP, dos de sus obras más discutidas se gestaron, A Saunders, Sweet Another Distress y Luciferian Towers, conocidos de manera extendida como los peores del grupo, lo que como ya dije me pone en una posición algo extraña, pues concuerdo en que están varios pasos por debajo de su catálogo más aclamado, pero son a su vez trabajos con una propuesta a la que vale no mirar en menos y sirven más como una demostración de que aún en su punto menos considerable, la agrupación te asegura tener material de impacto, al menos hasta ahora, y de hecho Luciferian Towers, que a amplia escala es considerado de hecho el más insustancial del catálogo, es para mí una muy interesante propuesta y que me va pareciendo mejor conforme pasa el tiempo, en que el drone guiado por las orquestas de cámara se vuelve un centro enorme, que da forma a marchas triunfantes dentro de lo que se puede considerar el disco más optimista del conjunto, con una sólida línea narrativa de revolución, se podría decir, hecha más cohesiva mediante el uso de motivos. De todas formas me parecen entendibles sus críticas, pues aún a pesar de que los mostraba indagando en terrenos nuevos, muchas veces sus esfuerzos se percibían como seguros, así como igual me imagino que el foco en ciertos terrenos podría resultar como algo no tan bienvenido para mucha gente, al implicar una carencia de explosiones y crescendos grandiosos para favorecer construcciones más simples, más no simplistas. Pero aún cuando las últimas aventuras sonoras de la casi orquesta pueden ser defendibles en buena medida, como decía están muy por debajo de cualquiera de sus puntos más altos y son de la misma forma un seguro argumento a favor de la tesis que el post-rock no se encuentra en un punto en particular creativo, que ha impactado hasta a sus más grandes exponentes. Desde aquel 2017 han pasado de ella sus buenos cuatro años y siempre la noticia de un nuevo disco del grupo genera expectativas, en especial considerando el contexto actual de nuestro planeta enfrentando el distanciamiento, una exponencial polarización ideológica y un momento percibido como particularmente oscuro a lo largo del globo en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Y todo esto de hecho jugó parte importante en el proceso de escritura del presente. Recordemos que la banda tiene también una fuerte inclinación política que permea su catálogo completo. Y en su página de Bandcamp encontramos de hecho una extensa descripción que sirve casi de prólogo, donde nos cuentan cómo nacieron las presentes ideas cuando la libertad ya perdida de las carreteras aún era algo, y que al encender sus radios de onda corta tras mucho tiempo, en lo presumible para conseguir samples de grabaciones de campo, los pastores y predicadores ya no decían que el fin estaba próximo, sino que los tiempos del final ya llegaron. Y la verdad, aunque es cierto que independiente del marco temporal habrá gente intentando conseguir atención con estas cosas del fin de los tiempos, no cabe duda que el clima particular en la actualidad sí es diferente a, digamos, mitades de los 2000, hablando por experiencia propia. Por lo mismo, un disco del conjunto podía implicar un gran momento de catarsis en especial con su currículum como maestros para crear sonidos percibidos como el soundtrack para un inminente apocalipsis o para momentos oscuros de la humanidad, pero siempre con un característico rayo de esperanza presente hasta en la presentación visual de la banda. Por otra parte, dadas sus últimas entradas, estaba también la duda de si alcanzarían esa vieja magia, entre comillas, y con todas estas expectativas por detrás, no se hicieron esperar y por fin el pasado 2 de abril nos llegaron con el titulado Godspeed at State's End, algo así como el pipí de Dios al final del estado, un sugerente título que, con la descripción adjunta en Bandcamp, se hace más evidente que apunta a esa filosofía radical y que, en concepto, evoca revolución. Aquí, indicando la narrativa sobre el derrumbe del estado en todas las sociedades, todo en un mundo donde cada forma de gobierno, sin excepción, ha fracasado de alguna forma y cada vez hay más conciencia sobre la desigualdad social y los efectos del imperialismo, siendo todos estos fenómenos los que nos han traído a este estado decadente y resultando en el actual sentir de ansiedad, en que nos encontramos esperando el final de todas las cosas. Haciendo una lectura superficial, apunta a seguir la línea estructural de su etapa tardía dada su duración reducida, aunque esta vez acercándose más a la hora de duración. En esencia, tenemos cuatro grandes pistas que funcionan tanto por sí solas así como un todo mayor, las que de igual manera se encuentran repartidas en un total de ocho movimientos que se pasean por diferentes terrenos, y vale con esto empezar de inmediato a profundizar en lo que nos propone la casi orquesta en este lanzamiento, que en esta oportunidad me gustaría describir como una compacta y práctica síntesis de todo lo que han abarcado a día de hoy en cada uno de sus álbumes. Retornando a esa majestuosidad y grandeza de su etapa temprana, mezclada con la simpleza estructural de sus trabajos recientes, aunque sin temor de, en uno que otro momento, retornar al uso de grabaciones de campo más abstractas que pueden ahuyentar en primera instancia a personas incautas. Al igual que en Luciferian Towers, la obra parece conectarse con la presencia de ciertos motivos, aunque algunos se van repitiendo en distintas tonalidades, pero son algo que ata sin duda con recurrencia la experiencia. Y me agrada que estén aprovechando más este recurso, aun cuando quizás siguen sin hacerlo para la mayor de sus capacidades, pero en lo definitivo compensa el bajón que otros aspectos presentan en cuanto a aprovecharse para generar cohesión temática, que mencionaré más tarde. También mezclan varios de los tonos que han perfeccionado a lo largo de los años, ya sea la angustia y desesperación apocalíptica o el optimismo triunfante, todos presentes a lo largo del listado y de hecho condensado de inmediato en la pista introductoria, Glacier, nombre informal con el que se le conocía en sus presentaciones en vivo, la cual aquí se divide en cuatro movimientos. El primero iniciando con, en lo discutible, la introducción de álbum más abstracta que han hecho a la fecha, con la grabación de una transmisión de radio con contenido ininteligible, pero de pronto comienza el verdadero viaje, en que la banda calienta motores casi como si se estuvieran preparando para un concierto, introduciéndose a paso lento cada instrumento, mientras se arma el ambiente y se crea el escenario hasta que comienza Jov's Lament, con una línea de guitarra limpia en cierta forma reminiscente a la introducción de Storm en Lift Your Skinny Fists, y de hecho toda la estructuración de esta composición podría describirse como una suerte de reconstrucción de Storm, pero bajo el lente del Godspeed moderno, con una gran calma con cierta tensión latente que se ve interrumpida de pronto por otra línea de guitarra punzante, con un fuerte ataque y una textura algo fuzzy me gustaría decir, la que una vez comienza sabes que el juego ha comenzado y que el grupo te está diciendo a la cara que están de vuelta con todo. Para esa en la corta toda la introducción es gloriosa, o al menos todos los primeros 13 o 14 minutos de corrido, que transmiten la idea de que la banda es consciente de su estatus a la fecha y de su legado, creando una bestia sonora que busca replicar ese sentir envolvente y enorme, por lo mismo creando esos escenarios y armando tensión con libertad, así como haciendo quiños a sus épocas pasadas. Pero todo estalla de verdad cuando entra la batería a la mezcla, en que sobre la base de una marcha en concepto sencilla pero que aprovecha un sutil y efectivo polirritmo, se van incorporando detalles con una progresión en extremo triunfante que, como dije, suena con exactitud como si los Godspeed de su primera etapa hubieran intentado hacer un disco conociendo la fórmula de sus años recientes, con un pulso de batería reminiscente a piezas de discos como Asounders, Sweet and Othered Stress. Aún con todo esto, creo que aunque sea pronto, aquí empiezan ciertos detalles que juegan en contra para el trabajo. Y es que aún con la sublimidad de toda la secuencia introductoria, la segunda mitad de Glacier no vive a la expectativa completa. Sin insinuar que la canción se arruina o algo por el estilo, pues de todas formas es como un todo satisfactoria. Pero pasa que, luego de coquetearnos con el acercamiento a una sección mucho más tensa y climática que evoca algo así como un conflicto a punto de estallar, la pieza parece retroceder y solo se queda en la misma idea que ya estaba desarrollando antes hasta terminar con Rockets for Mary. Una grabación de campo transitiva donde oímos un campo literal al aire libre, pero con el lejano sonido de cohetes, petardos o algo similar siendo lanzados. Lo que en cierta forma puede estar puesto para evocar un aura ligada a este tema político, del contraste entre la naturaleza y como la especie humana la ha devastado con sus conflictos, pero debo entrar a hablar del uso de estas grabaciones a lo largo del trabajo. Y es que si bien es un gusto tenerlas de vuelta dado que desde Abudu y a Tom Benazen habían discontinuado incorporar este recurso para complementar la cierta narrativa de sus obras, o lo que puedan tener de narrativa dado su estado instrumental, aquí no aportan mucho a nivel sustancial y se sienten como una lección meramente estilística. No solo un detrimento profundo, pero en contraste a sus mejores momentos, donde no solo estos fragmentos servían como transición estructural, sino que también como recurso para enfatizar sus temáticas subyacentes y eran algo indispensable para el funcionamiento de sus piezas como tal, aquí no aportan ni al dinamismo ni en introducir algún refuerzo temático concreto. Por el contrario, se sienten más como un punto de parada más que partes mismas de la gran composición, que si se hubieran dejado fuera del producto final no se hubiera visto muy alterado. Aun cuando el ritmo sería diferente, pero en serio podría haberse hecho con mayor propósito, tanto en Glacier como en la posterior Cliff, donde el tratado de grabación es el mismo y de hecho en sus versiones en vivo se puede oír como aprovechan más este recurso dentro del apartado musical, lo que de cierta forma nos confirma este potencial gastado. Como sea, puedo decir que más de la mitad de Glacier es una completa maravilla y abre el trabajo con un impulso gigante, que encapsula muy a la perfección casi todo lo que fue y es Godspeed con eficacia, lo que es expandido con la siguiente parada en el listado, Fire at Static Valley, cuyo título parece igual ser una suerte de guiño al corte Static de Skinny Fists, aunque no tenemos grandes referencias a aquel corte aparte de la presencia aquí de lo que me gusta llamar como las guitarras lloronas. Otro elemento marca registrada de la banda, aunque aquí con cuerdas simultáneas que amplifican esa presencia de llanto. Pero esta composición más breve abandona el optimismo que venía primando para remontarnos a esas atmósferas oscuras, decadentes, con una fuerte carga melancólica que nos lleva de vuelta a la época clásica de la banda y que siguiendo la vaga línea narrativa del disco me parece que simula los efectos de los ataques iniciados con los cohetes en el movimiento anterior. Pero el mayor problema de este tema en sí es en verdad su mismo estado como pieza transitoria que funciona como arma de doble filo, pues se siente por lo mismo de forma obvia como una parada menor en el listado que no llega a escalar tanto o a proponer como mínimo un momento que impacte de verdad. Pero a su favor tenemos que el tono que nos pone enfrente es efectivo y cumple su labor como transición, así como que presenta ciertos detalles sutiles bastante fascinantes pero que podrían haber sido más aprovechados como el uso de gaitas, las cuales aquí funcionan en el armado de drones pero pasan bastante desapercibidas en la mezcla. Cliff es la otra gran composición del disco en términos de longitud, dividida tanto en Government Game como en la minisuite de Cliff's Gaze. Y como pieza completa le pasa lo contrario a Glacier, o sea si en vez de lanzar sus puntos fuertes en la primera mitad y más o menos desinflarse en la segunda, aquí tenemos una construcción demasiado lenta que demora unos 6 minutos en llegar a sus ideas de verdad fuertes. Pero pasado a este punto su construcción es para hacerla corta fenomenal, con diversas secciones climáticas que evocan fuertes emociones y que también podrían estar a la par de sus momentos más grandes. Lo reconocible de Government Game es su comienzo que continúa el tono oscuro y ominoso cimentado en Static Valley que se va construyendo a fuego lento durante la pieza hasta llegar a un punto donde la tensión no da para más. Y nos evoca una suerte de gran enfrentamiento o revolución o algún tipo de lucha muy climática. Aún así diría que dado su extendida longitud y demora en llegar al núcleo fuerte, Government Game puede ser con facilidad mi punto menos favorito del tracklist, pues concentra el bajón de cohesión más pesado en mi perspectiva del trabajo, en que luego de la como dije efectiva pero demasiado breve Fire at Static Valley, se continúa con una idea no muy diferente y para remate sin tanto propósito como todo lo que venía sonando. Aún así su posterior construcción compensa dicho bajón. Cliff's Gaze por otro lado se encarga de darle un giro a esa aura de enfrentamiento para tirarnos un completo rayo de luz en la cara con el momento más hasta feliz del disco e incluso lo discutible de la discografía de la banda. Aún más que en trabajos como Luciferian Towers y que es difícil de oír sin que se te haga una sonrisa completa y un momento como este dentro del catálogo, es una rareza más que bienvenida. Como sea, la conclusión del disco no es ese rayo de lleno esperanzador, sino que termina con otra pieza breve pero en mi opinión quizá la más potente a nivel emocional de todas. Nada más que un sencillo drone entre las guitarras y las cuerdas, casi como un arreglo de música de cámara pura y que de hecho finaliza solo con un conjunto de cuerdas, pero por gran parte de su duración son las expresivas frecuencias de guitarra y los diversos sonidos los que dominan uno de los momentos más catárticos, emotivos y melancólicos de la historia de la banda. Que al menos en mi caso, resulta difícil oír de principio a fin sin que me esté saliendo una lágrima de los ojos. Pues de alguna forma en su breve duración logra encapsular todo ese sentir de tristeza ante el estado actual del mundo, pero al mismo tiempo, como mencionaba a la hora de comentar Skinny Fests, de la profunda belleza inherente en el hecho de que seamos parte de la ínfima posibilidad de estar en este plano existencial. Es una de esas piezas que te evocan lágrimas por la simultánea melancolía pero belleza pura, casi como observar tu vida pasar frente a tus ojos, todo lo malo pero luego todo lo bueno, para recordarte el por qué no hay que rendirse. Y sin duda me llevan a decir que si fuera este de hecho el punto final de la discografía de Godspeed, no me quejaría y sería un punto bastante lógico. Quizá no tan profundo como los demás y sé que mi descripción podría sonar un poco pretenciosa, pero no sé de qué mejor manera puedo describir lo efectivo de la sublimidad de esta conclusión y al final del día es lo que me evoca el oírla. Pero ya con todo sobre la mesa, debo decir que en muchos sentidos me siento con profundos conflictos respecto a Godspeed, pues momentos como esta conclusión o las profundas ráfagas esperanzadoras de Cliff's Gaze o toda la primera porción de Glacier son en lo definitivo producto de esa llama que sigue tan viva. Pero no puedo dejar de pensar que también nos hace pasear por un montón de secciones que no aportan nada al producto final o que se sienten demasiado seguras en su ejecución y estructuración como para destacar de verdad. Las grabaciones que podrían ser removidas sin problema, la última porción de Glacier que aún cuando me gusta da la impresión que concluye como lo hace porque no hallaron un final mejor, la naturaleza aunque entendiblemente de transición, igual anticlimática y que queda a medias de Fire at Static Valley, toda la primera porción de Government Came que insisto, al ir de corrido con todos los momentos antes mencionados, hace sentir una buena porción del trabajo como notablemente inferior y al considerar todo esto, me cuesta verlo como de verdad un punto alto como un todo en comparación a sus antecesores, que perpetúa esa comodidad percibida de sus predecesores y en especial porque para ser 2021 se siente como la banda jugando con una fórmula opuesta a atreverse a hacer algo. En 2015 era entendible que Godspeed nos entregara un trabajo que no viviera a las ambiciones previas de su racha hasta entonces casi perfecta, por lo que se perdonaba. En 2017, aun cuando defiendo a Luciferian Towers y me parece un muy buen disco en su propuesta, es extraño y se siente en buena medida de transición y seguro, sin arriesgar demasiado, pero sus ideas y enfoques bastante únicos dentro de esta discografía le permitían tener un cierto perdonazo de mi parte. Pero ahora en esta tercera ocasión, siento que está pisando el exacto límite respecto a lo que se podría sentir como correcto en cuanto a entregar un trabajo que, en una medida considerable, se percibe como otra vez seguro. Aún así, sus cualidades positivas son tales que vale tener este LP como uno que logra lo que se propone y cuyas victorias sobrepasan los percances. Que como dije, si fueran la última entrada discográfica de la banda, yo quedaría contento. En especial considerando tanto el cómo el disco sintetiza tan bien cada época y propuesta del grupo de manera que puede sonar hasta a despedida, como esa maldita pista de cierre, que para no extenderme mucho más también suena como una especie de adiós, pero uno esperanzador y que sería un cierre final preciso. Como sea, si es que llegase a existir una futura entrada, creo que no se podrá ignorar si la banda no se la juega de verdad con mayores riesgos y en buscar en cómo hacer avanzar su propuesta con mayor creatividad. Por lo que yo preferiría que solo regresaran con nuevo material si es que lo amerita por completo. Ya no mucho más tengo que decir sobre God's Pay. Como en todo, de hecho me gustó bastante, aunque aún con las múltiples escuchas que le he dado, sigo con grandes conflictos. Sus aciertos los noto más, igualmente los fallos que son más evidentes, pero puedo concluir diciendo que de hecho me parece quizá hasta un nuevo excelente punto de partida para cualquier persona que le interese introducirse a la banda. Pues no solo es muy accesible para sus estándares, sino que incluye todos los elementos básicos para entender su propuesta sin tener que verse en la intimidación de oír un trabajo de más de una hora y con secciones demasiado abstractas para quien no tenga familiarización con el género o la idea de no ceñirse por patrones concretos. Por ello, si buscas una introducción a Godspeed, te diría que no dudes en meterte a este primero o a su EP, Slow Riot for New Zero Canada, para luego de haber oído esos dos lanzarte de lleno a sus propuestas más ambiciosas. No diría que sea un disco que ponga algo nuevo en la mesa del post-rock y hasta se podría definir como una especie de fan-service, pero uno bastante bien armado y que se agradece dentro del gran panorama. Aun cuando a nivel personal diría que me gusta más Luciferian Towers y me consume más su propuesta, el presente me la juzgaré por afirmar que tiene mayor relevancia y sus puntos más altos llegan a cimas mucho más satisfactorias, resultando en un todo que quizás no terminará exactamente alto en mis destacados del año, pero sin duda merece un reconocimiento y espero atraiga a mucha gente a futuro para oír a la banda, así como que estaré escuchando en repetición durante lo que quede de 2021 y de vida, por lo que le termino por dar un 7 de 10 que a veces me pica por bajarlo a un 6.5, pero sus cualidades positivas me hacen decidirme por el 7. Si el video te gustó, te invito a compartir, seguirme en redes sociales y a suscribirte para estar en sintonía con más contenido tanto de música como de cine. Sin más que decir, te deseo un excelente día, tarde, noche o lo que sea y nos vemos en un próximo video.